Escúchame, lo quiero ser, dejándome yo por mismo Os cuesta tanto reconocer que vuestro reino va vestido Voy a poner todo al revés, vas a meter el sentido Nunca me importa volver a caer, el suelo no es mi enemigo Pero siempre fue mi hogar Quizás comienzo a tener una razón, otra manera de hacer lo mismo Dar sentido a mi voz Quizás comienzo a tener una razón, otra manera de hacer lo mismo Dar sentido a mi voz Quiero acertar al escoger los besos con masa y con Para verter toda la piel en la que nos habéis hundido Creo saber donde no hay que volver Para evitar que al mentirme el lacran los dos Pero siempre fue mi hogar Quizás comienzo a tener una razón, otra manera de hacer lo mismo Dar sentido a mi voz Quizás comienzo a tener una razón, otra manera de hacer lo mismo Dar sentido a mi voz ¡Gracias! 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 Quizás comienzo a tener una razón Otra manera de hacer lo mismo Dar sentido a vivo Quizás comienzo a tener una razón Otra manera de hacer lo mismo Dar sentido a vivo